Ahí estamos viendo a Dorita, Dorita, la futura esposa de Stilin. La segunda boda del año está en la Plaza Libertad próximamente. Vea, vea qué movimientos. Eso, eso, eso. Esa es la actitud total. Vea, alegría, siempre disfrutando. Vea la actitud. Eso. Se llama Dori. Vea, es Dori. La bailarina del Parque Libertad. Veamos a Dori bailando, moviéndose. Ahí está, vamos, vamos, comentando ahí, poniéndole mensajes bonitos a Dori. Recordemos que ella es una bailarina muy humilde de acá, de la Plaza Libertad. Que disfruta, disfruta del baile, a su estilo y a su manera, bailando como a ella más le gusta y le placer. Así que, comentarios negativos afuera. Vamos, comentarios positivos. Lo importante, lo importante, lo importante es disfrutar de la vida sanamente, con alegría. ¡Eso! Oye, la cadera, la cadera, la cadera. ¡Eso! ¡Eso! La cadera, la cadera, la cadera, la cadera, la cadera, la cadera Ya se emocionó Dorita, hoy sí ya, ya va en quinta, ya va en quinta, ya va en quinta Vea, vea Ya va en quinta, ya va en quinta